Segura para navegar. ¿Por qué los barcos tienen nombres de mujer? No lo sé, porque necesitan mucha pintura para verse bien. ¡Machetumare! Nosotros somos el primer país de Chile. El primer país de Chile. El primer... El primer... El primer país del mundo. El primer país de Chile. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!